Buenas tardes amigos y amigas, este es tu canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que, pues, no había transmitido ya, tenía un rato. Pero hoy quiero dedicar este video, pues precisamente, lo que nos está sucediendo realmente aquí en México, es que yo creo que tenemos muy poca tolerancia a los errores. Los errores, pues en este caso, se cometen, de repente cuestan mucho. Y sobre todo a la hora de enfrentarlos, a la hora de ver, o sea, realmente todo lo que conlleva nuestras actitudes, nuestras acciones, pues es distinto, ¿no? Tenemos que, pues, asumir, ver de repente, pues cuando uno se equivoca, pues tratar de enmendar, corregir. Y la cuestión es identificar dónde estuvo el error, ¿no? Y también, exactamente, pues, no volverlo a cometer, ¿no? ¿Por qué? Porque si volvemos nosotros a caer de nuevo en el mismo error, o no identificamos realmente qué es lo que nos está haciendo caer en eso, pues quiere decir que, pues, lo vamos a seguir cometiendo una y otra vez. Pero si realmente uno ve que, pues, que sí, este, afectó totalmente todo el entorno y no se ganó totalmente nada al respecto y hay pérdidas en vez de ganancias, pues es hora también de corregir esta situación, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones no queremos aceptar que nos equivocamos, en muchas ocasiones no queremos pedir perdón, o hay veces que al pedir perdón, pues, este, no lo vamos a obtener y, pues, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero lo que sí es que hay que estar conscientes que, pues, la vida sigue y hay que seguir también, este, pues, intentando sin cometer esos errores, ¿no? Pues, bueno, yo luego trasladé esto a mi vida personal, pero a final de cuentas, pues, ya, veremos si se puede corregir, sí o no, pero si no, pues, como les digo con el tiempo, pero la cuestión es no cometer de nuevo los mismos errores y no identificar lo que está causando que uno caiga en esos errores, ¿no? Posiblemente cuando uno está en una situación difícil, cuando hay muchas presiones, cuando de repente no se ve la salida, pues, de repente uno busca el desfogue más rápido, pero no, no, no es, este, lo más recomendable, pero, pues, aterricemos de nuevo la geopolítica y, en este caso, también, este domingo van a haber elecciones en el Estado de México, en Coahuila, también, en donde, pues, todavía, en el Estado de México, si seguimos las encuestas, si seguimos, en este caso, en lo común, va a ganar Delfina de Gómez Álvarez, va a derrotar a Alejandra del Morán, del PRI, PAN, PRD, PRI, ANRED. En Coahuila es distinto, el candidato del PRI ANRED va arriba y, en este caso, este, el de Morena, y ahorita ya declinó, pues, en este caso, el Partido Verde Ecologista y el PT, este, pues, va abajo, ¿por qué? Porque, todavía, este, el candidato del PT, este, Ricardo Mejía Verdeja, pues, este, no se bajó de la contienda y, pues, se va a ir hacia las últimas consecuencias, pero, en un Estado donde tenían que estar peleando, en este caso, por también sacar por primera vez al PRI del gobierno, no se va a lograr, pues, por no ponerse de acuerdo, por no aceptar las encuestas que hay y, en este caso, pues, los proyectos económicos ahí están. Pero, lo que sí tenemos que tomar en cuenta ya todos los mexicanos es que este es el laboratorio del 2024 y, en el 2024, indudablemente, tiene que ir Morena, PT y el Partido Verde Ecologista con el candidato que, en este caso, se designe, que está, ahorita, Claudia Sheinbaum Pardo, está, este, Adán Augusto López, está Marcelo Ebrard Calzaubón, está Gerardo Fernández Noroña y está David Monreal y, por ahí también está el Güero Velasco, también, ¿no? Pero, al final de cuentas, ahí se va, este, a definir. Y, pues, quien gane la encuesta debe ser una encuesta, pues, muy transparente. Pues, este va a ser el candidato que va a representar, este, en este caso, a la coalición de Morena, al PT y el Verde Ecologista. Y, pues, lo más seguro es de que tenga el apoyo de la gente y que gane la presidencia de la República en el 2024 y se siga con la transformación de este país, ¿no? Que, pues, aceptamos que seis años no son suficientes para, en este caso, cambiar el rumbo de todo un país que está podrido. Por ejemplo, aquí me enteré de que, pues, el Parque Bicentenario lo concesionó por 20 años Enrique Peña Nieto y, pues, hay ciertas diferencias entre los vecinos, pero, así es, y así fue Peña Nieto, ¿no? Concesionó, se llevó el dinero de todo y, pues, ahora sí que se hagan bola los que viven ahí o los que están ahí. Pero, a final de cuentas, amigos y amigas, el voto es secreto. El voto hay que dárselo, en este caso, a una causa útil. Pues, yo voy a votar por la maestra Delfina Gómez en Morena. Esperemos que este año, el sexenio pasado, pues, ganó, pero, este, hubo fraude. Esperemos que este año, pues, sí, este, sepan pelear su triunfo y ganarlo con otras condiciones. Y en el estado de Coahuila, pues, ¿qué les puedo decir? Lo que empieza mal, mal acaba, la verdad. Y, pues, posiblemente veamos que el PRI va a pasar más de 100 años gobernando su estado, pero, pues, esperemos que este laboratorio sirva para que, como les digo, vayan unidos en las elecciones presidenciales y siga la transformación de este país y se sigan haciendo cosas a favor de la gente más necesitada, más humilde. Y, sobre todo, les hago una invitación a que, pues, identifiquen sus errores, vean lo que realmente está causando llegar a esos errores y hay que enmendarlos y, sobre todo, hay que cambiar. Si no cambiamos, pues, los vamos a seguir cometiendo una y otra y otra y otra vez en vicio de que el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra tres veces. Aquí, pues, ya también hay que identificar nuestras enfermedades, nuestras fobias, todo lo que tenemos en cuenta y, pues, superarlas. Bueno, amigos y amigas, este es un video corto de El Perú Analítico, denme like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apeten la campanita cada vez que les llegue la notificación y estamos en YouTube, Instagram, Prestige, Like, y en WhatsApp y demás redes sociales y hasta la próxima.